Secretaria, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy buenos días. Bienvenida Ramírez. Muchas gracias, muchas gracias. Acaba de realizarse el sorteo para la adjudicación de viviendas de ACMER, en nuestra ciudad. Sí, para nosotros, como lo decía recién en la apertura del acto, es muy importante estar acompañando a nuestros compañeros de la Redundancia en este momento en el que están un pasito más cerca de obtener su vivienda propia, recordando que estas viviendas forman parte del plan de las mil viviendas por paritaria que se firmó en el año 2012 y en esta ecuación, como dije en la apertura, reivindicando también a la paritaria como una herramienta de trabajo, como una herramienta de derecho de todos los trabajadores. Así que estamos más que orgullosos de poder estar cerca de los compañeros que están accediendo a su techo digno en este momento. 11 en este caso para la ciudad de Ramírez. 11, 11 con una vivienda adaptada para discapacidad, como lo exige la reglamentación, y esperando en un futuro poder hacer más planes de vivienda, poder tener acceso a más compañeros, tengan una vivienda digna. Nosotros este año lanzamos un nuevo relevamiento, que ya se había hecho cuando se firmó la paritaria en el 2012, para saber la necesidad habitacional en toda la provincia de los compañeros. Y en base a los resultados que vayamos obteniendo, que cerró ahora en junio ese relevamiento, vamos a seguir trabajando desde la Secretaría de Acción Social de ACMER para promover más planes de vivienda para los compañeros. Estas 11 viviendas que hoy fueron adjudicadas, van a ser entregadas en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, sí. Ahora, este fue un sorteo de ubicación de los compañeros. En este caso, la semana próxima, van a estar haciendo la última visita a la Secretaría de Acción Social para corroborar los datos de lo que declararon los compañeros. Y en el mes de noviembre se harán entregadas de las viviendas. De las mil viviendas que fueron necesarias construir a partir del 2012, ¿cuántas se han construido? Se han construido, nos faltan, te voy a decir lo que nos faltan, 84. ¿De las mil? De las mil. 84 que están distribuidas en diferentes departamentos de nuestra provincia. Falta un grupo en Gualeguaychú, un grupo en Islas, un grupo en Mancillan, en Tala, que están próximas, las de Tala también están casi próximas a entregarse. Ya vamos muy avanzado con eso también. Y en Federación también forma parte de las 84 que nos faltarían para finalizar con la paritaria de las mil. Y siempre hacen falta más viviendas. De este relevamiento que se realizó ahora, ¿cuántas estiman ustedes que van a ser necesarias para los docentes en terribles? Por número bajo vamos a hablar y unas mil más. Mil más. Exactamente, exactamente. Año a año ha ido creciendo la demanda. Así que, bueno, todavía no tenemos los datos concretos porque recién los compañeros de las seccionales están mandando toda la documentación. Pero creemos que sí, creemos que sí. Estamos tratando también de hablar con la gente del IAPB, a ver qué posibilidades tenemos de seguir trabajando con ellos. También hace poco firmamos un convenio de colaboración con la compañía de tierras, una experiencia piloto que hicimos, que estamos con los compañeros de Diamante, para que los compañeros accedan a comprar su propio terreno a muy bajo costo. Y bueno, de ahí arrancamos en la construcción de vivienda. Y esperamos, bueno, dado los tiempos políticos, nosotros tenemos que esperar lamentablemente en estos momentos, poder ver si no fuera por una cuestión por parte del gobierno, de qué manera desde ACMER nosotros podemos ayudar a los compañeros a construir su propia vivienda. ¿El costo de construcción ha aumentado muchísimo? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Materiales y mano de obra? Lo que tenemos es que estamos teniendo experiencia en otros departamentos que ya se ha hecho con cooperativas de trabajo. A eso vamos a ir apuntando a medida que vaya transcurriendo el tiempo y vayamos viendo qué posibilidades hay en la parte política y con la parte... Pero estas 11 que se van a entregar en noviembre fueron construidas por el IAPB. Por el IAPB. ¿Qué características tienen estas viviendas? ¿Cuántos dormitorios son? ¿Cómo es la calidad de construcción? ¿De qué manera se entregan ya terminadas? ¿Con cielo raso? ¿Con cerámico? ¿Con todos los elementos de cocina? Las viviendas se entregan absolutamente terminadas, completas. Estas construcciones se hacen del IAPB, la verificación que va haciendo el IAPB, el control que va haciendo el IAPB. De acuerdo a las empresas se hace una licitación y la empresa que gana es la que construye las viviendas y la obligación de la empresa es entregarlas terminadas por completo. Terminadas, bueno, ¿y el tamaño de la vivienda depende también de cada... Del grupo familiar, para grupo familiar hay hasta tres dormitorios. Y la vivienda, no nos olvidemos de la vivienda que es un 10% de la vivienda adaptada para discapacidad. Esa es completamente adaptada para las personas con discapacidad. ¿Y las cuotas cómo son? En este momento, dentro de lo posible, son bastante accesibles de acuerdo al sueldo que cobra el compañero. O sea, esto es un monto ronda entre los 300.000 pesos y un poquito más en adelante. ¿Cómo se paga? ¿Abre una cuenta corriente, una caja de ahorro en el banco? No. ¿Es por descuento directamente? Es por descuento, es por descuento. Eso lo hace. Es por descuento recibo. Gracias. Nos veremos en noviembre, entonces, cuando se entreguen. Bueno, por supuesto. Aquí estaremos acompañando. Muchas gracias, es muy amable.